La medicina ha retrocedido por lo menos 30 años, no solo por los medicamentos que se están utilizando, los pocos que están llegando, sino por las enfermedades que ya estaban erradicadas y actualmente se han convertido en epidemias. El futuro de la medicina venezolana de seguir así es catastrófico. El caso de cumplir antibióticos vencidos, porque es lo que tienes, llegamos a colocar antibióticos vencidos de dos años previos, solo porque es lo que te oferta la farmacia central por orden de la dirección. Arriesgo o beneficio de si haces el efecto adecuado o lo cumples quizás diciendo, bueno, antes de no colocarle nada, colócale eso. Por lo menos en la guardia fallecen 3, 4 pacientes en 24 horas que no se les pudo suministrar lo que se necesitaba en ese momento. Porque no es solamente el medicamento, son los laboratorios, es un procedimiento, es un estudio de imagen que es muy frustrante no tener cómo ayudarlos y saber qué es lo que necesitas. Tenemos pacientes que a veces los familiares te dicen, no te da, déjelo morir, porque yo ya no tengo con qué seguir haciendo estudios. O a veces respuestas verbales del mismo director, eso escapa de mis manos y yo de verdad no tengo cómo resolverlo. La política oficial es que nosotros los venezolanos vamos a morir. Creo que estamos sentenciados en el contexto de un genocidio silencioso.